¡Ay, Julian! ¡No queremos jugar eso todo el tiempo! ¡Estamos aburridas! Sí, Julian, estamos aburridas. Por ejemplo, nos gustaría jugar a las Barbies. No, 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 no. Ustedes van a jugar a lo que yo diga. Y Roblox está muy bien. ¡Ay, no, Julian! Entonces nos vamos. Vamos a jugar con tu hermana, con Hanna. O con Emma. ¡Ay, pues váyanse! Están en mi casa. Ustedes juegan a lo que yo quiera, ¿no? No a lo que ustedes quieran. Entonces váyanse, no tengo problema. ¡Ay, señora Pérez! Usted tiene un hijo muy, muy extraño. Siempre se lo quería decir. ¿Y ahora qué pasó? Julian, ¿qué les hiciste a tus invitadas? Hace un momento tenías invitadas y ahora se están yendo de tu habitación. Nada, mamá. Yo no les hice nada. Yo solo les dije que ellas tenían que jugar lo que yo quería. Porque ellas están invitadas en mi casa y no yo en la de ellas. Julian, yo no te cría así. Tienes que disculparte. Mamá, ¿pero por qué me tengo que disculpar siempre yo? No, 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 no. Eso no es justo. Julian, por favor. Yo no te críe así. Sé respetuoso con tus amigas. Tú las invitaste. Está bien, está bien, está bien. Ya voy a pedirles disculpas. Ay, ¿ustedes qué están haciendo ahí? No lo puedo creer. ¿Para qué veas, Julian? Sí, para qué veas, Julian. Ahora Emma es mi mejor amiga. Sí, Julian, estamos jugando a las Barbies. Ya que tú no se los permitiste a tus amigas. No lo puedo creer. Mía, Sara, por favor, vuelvan a mi habitación. Yo las dejo jugar algo diferente. Por ejemplo, Minecraft. No, Julian, no vamos a jugar a Minecraft. Queremos jugar a las Barbies. Y por eso estamos aquí, con tus hermanas. Sí, Julian. Ahora Emma es mi mejor amiga, no tú. Ay, no. No sean malas. Vuelvan. Bueno, está bien. Quédense entonces. Y no vengan llorando a mi habitación. Después no vuelvan. No las quiero ver. Julian, mejor te vas y no vengas a llorar aquí. No, Hanna. Cuando yo lloro, lloro fuerte. Ay, no lo puedo creer. Y mamá, ¿por qué dejo esto aquí? Parecí como una plataforma. ¿Qué pasará si me paro ahí? Vamos a ver. Investiguemos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Todo es color rosa. ¡Y! ¿Será que me convertí en una mujer? ¡Ay, no! Pero esa figura la conozco. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto parece... la casa de... ¡Julian, Julian! ¡Ayúdame, por favor! ¡Tenemos que escaparnos! ¡Oh, no! Estamos en la casa de Barbie. ¡La villa de lujo de Barbie! ¡Bienvenidos a mi villa de lujo! ¿No se van a escapar nunca? Sí, claro que nos vamos a escapar. ¡Por supuesto que sí! ¡Ay, no! ¡Oh, está muy caliente! ¡Julian, ten cuidado! Algo pasa con el suelo. ¡Por supuesto que algo pasa con el suelo! Todo está planeado. ¡No se van a ir nunca! ¿No? Pues sí, nos vamos a ir. Voy a saltar sobre estos objetos. ¡Yo sé cómo hacer hobbies! ¡Soy el mejor en escaparme de todas partes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya llegué al otro lado! ¡Uy, este parece el paño de Barbie! ¡Huele horrible! Bueno, un salto más, un salto más. ¡Ahí voy! ¡Uh, qué bien! Está suavecito. ¡Ah, me podría quedar en este cojín! ¡Pero tenemos que irnos! ¡Mía, vámonos! ¡Rápido, rápido! Está bien, Julian, pero tenemos que escaparnos. Por ese lado. Yo creo que podemos pararnos sobre esa plataforma y nos vamos. ¡Ja, ja! ¿Ustedes creen que se van a ir de aquí? ¡No, nunca! ¡Sí, nos vamos a ir! ¡Oh, oh! Esta no es mi habitación. ¿Dónde estamos? Esta es la bañera de Barbie. ¡Sí, Julian! ¡Es el cuarto de baño de Barbie! ¡Oh, oh! Bueno, pues nos vamos a escapar, mía. No pasa nada. Aquí no hay nada que me haga... ¡Ah, esto es un tiburón gigante! ¡Bienvenidos a mi cuarto de baño! Este es Bruno. Y es quien cuida la bañera. ¡Ah, no puede ser posible! Bueno, en Roblox... Las reglas son diferentes. Y yo puedo saltar sobre el tiburón. ¿Qué me va a comer? ¡Sí, voy a hacer un salto gigante! ¡Ahí voy! ¡No te tengo miedo, tiburón! ¡No me puedes hacer nada! ¡Estoy seguro! ¡Ahí voy! ¡Wua! ¡Yujú! Llegué al otro lado. ¡Qué bien! Mía, ven, apúrate. El tiburón no te va a hacer nada. Tienes que saltar por encima. No te va a comer. ¡Ay, qué bien! Ya vamos a irnos. Está bien, Julian, ya voy. Pero, ¿y las demás? ¿Cuál? ¿Quién más? Julian, ayúdanos. Julian, ayuda. Estamos aquí en el elevador. ¡Ayúdanos, por favor! ¡Ay, no creo que Julian pueda venir hasta acá! Pero que no me escuche. ¿Crees que se van a ir? ¡Ja, ja! No creo. Bueno, aquí voy, aquí voy. Ya voy a llegar hasta allá. Ay, pero ¿cómo voy a pasar? Bueno, por este lado está bien. Pero ¿cómo voy a hacer ese salto? Ya no tengo más saltos gigantes. Y ahí hay un ventilador. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Ahora no sé cómo llegar al otro lado. Julian, es obvio. Tienes que lanzarte. El viento del ventilador te va a empujar. ¡Wua! ¡Llegué! Emma, tenías razón. Julian, no me atrevo a saltar. Atrévete, mía. No pasa nada. Y gracias, Emma. Esa fue una buena idea. Ya vamos a salir. ¡Wua! Muy bien, mía. Lo lograste. Ahora tenemos que irnos. Ya no nos falta nada. Vamos rápido al elevador. Rápido. Tenemos que llegar hasta allá. Está bien, está bien. Vamos a irnos de aquí. Julian, rápido. Rápido, rápido. No lo puedo creer. Llegaron hasta el elevador. Pero, ni crean. Ya nos vamos. Adiós. No nos pueden capturar nunca. No, no, no. Ustedes no saben. Hay una parte final. Les tengo todos mis alimentos en la parte de abajo. Bueno, está bien. Pero yo soy experto en jugarme de todas partes. Aquí voy. Julian, apúrate. Deja de abrazar los huevos. Deja de abrazar esa caja de huevos, Julian. Ya te dije. Ay, está bien, pero es que es muy difícil. Ay, la cocina de Barbie está muy difícil. Ah, las crispetas. Te lo dije y no vas a pasar nunca sobre los huevos fritos de corazón. Por supuesto que voy a pasar. Mi papá cocina los huevos fritos más feos. No es un rato para mí. Ya salí. ¡Tatán! No, no puedo creer. Pero, ¿cómo lo lograron? Ay, no. Te dije que no te metieras conmigo, Barbie. Yo no me iba a quedar aquí. Está bien. Tengo que saltar. Apúrense, apúrense. Nos tenemos que ir. Julian. ¿Ah? Pero ahora, ¿por qué tienes? Julian. Julian. No, pero es que... Julian, parece que cuando venías para la habitación de Hannah, te caíste por las escaleras. Pero, un momento, yo estaba en la villa de lujo de Barbie y las salvé a todas. No entiendo. Oh, Julian, creo que te fuiste por un par de segundos, pero parece que ya estás bien. Bueno, yo me voy. Ay, pero si yo las salvé a todas. Estábamos en la villa de lujo de Barbie. Ay, Julian. Si te puedo ayudar con algo, me dices. No, yo las salvé a ustedes. Las rescaté. Nos jugamos juntos. De la villa de lujo de Barbie. No, Julian. Si estuviéramos ahí, nunca nos iríamos. Sería genial.